qué tal amigos cómo están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo en el vídeo anterior a una pequeña reacción a un par de amigos vieron el vídeo y estuvimos debatiendo si realmente vale la pena no mezclar el amor en el trabajo y pensar que es en el trabajo donde muchas veces encontramos esa persona ideal y de paso es cierto sigo pensando que quizás es uno de los mejores lugares para conocer a una compañera de vida lo que quise decir en el vídeo anterior es que cuando mezclamos una cosa y la otra usualmente igualmente va a sufrir el trabajo y si esa relación que usted tiene que muchas veces son relaciones esporádicas créame el 80 por ciento de las relaciones en el trabajo son esporádicas y si habrá un 20 por ciento de relaciones que son geniales sin embargo el 80 por ciento dice que no que son relaciones muy esporádicas que traen una cantidad enorme de problemas en el vídeo anterior dije mencioné que si usted de verdad se enamora de alguien y están trabajando juntos debiese ser tan importante esa decisión para dejar ese trabajo para que no tengan problemas de pareja por el trabajo y así en adelante poder disfrutar ese gran amor trabajo trabajando aparte ok y eso es básicamente lo que quise decir en el vídeo anterior agradezco el hecho de que la vida me dio esa oportunidad de aprender bastante joven creo que tenía 34 años y usted dirá bueno 34 años no es muy bueno pero créame después de ahí he tenido una serie de trabajos que me han dado la oportunidad de abusar a usar no solamente mi autoridad mi posición y tener relaciones dentro del trabajo por dicha que aprendí muy temprano en mi vida a no hacerlo hubieron muchos momentos donde dije guau porque no realmente a su combo a esto que estoy sintiendo y invito a alguien de este grupo a salir conmigo en aquel momento a por una u otra razón decidí que no quizás fue la experiencia en aquellos años en los años quizás de juventud donde pensé que no que no que no valía la pena mezclar una cosa con la otra y que era más importante a seguir ese rumbo que tenía y era enfocar en lo que estaba haciendo de sorpresa aunque ustedes no lo crean a varias de las personas con que tuve comunicación trabaje con ellos me han han vuelto a contactarme después de tres o cuatro años donde perdí contacto y comunicación con esta gente y me han básicamente dado o han dejado la puerta abierta para establecer una nueva amistad una amistad sentimental una amistad romántica más importante y por eso es que les deshablo a esto ustedes a mis amigos muchachos que están en la en la fuerza laboral y están viviendo todos estos problemas bonito que he oído de estas de estas muchachas de estas amigas es decir o oírlas decir que me estiman por lo respetuoso que fui me estiman por lo serio que fui en el trabajo y porque nunca me abusé de la autoria o autoridad que tenía a pesar de que ya me lo han confesado hubiesen dicho que si hubieran escogido salir conmigo en aquel momento si dejé un una puerta abierta ahora esto quizás nunca vaya a pasar no estoy hablando de que eso es lo que voy a hacer el hecho es de que quedó una reputación quedó una imagen quedó una visión y hoy por hoy es más importante que si yo hubiera aprovechado en aquel momento y hubiese salido con alguien y disfrutar sobre el momento con esto voy a terminar este vídeo y acordarles a ustedes amigos no mezclen el amor con el trabajo no lo mezclen y si usted encuentra amor en el trabajo por favor por favor de su trabajo botado y y disfrute y disfrute ese amor porque el amor no llega todo el tiempo y cuando usted lo logra encontrar pues disfrútenlo porque es una de las cosas más bellas que nos puede pasar en la vida trabajo siempre va a haber lugares de trabajo siempre van a haber y como dice mi querido hermano no hay que serle fiel a ningún trabajo usted tiene que serle fiel a lo que usted es a lo que usted quiere de su vida a su vida cuando usted sigue ese consejo usted va a sentir una nueva visión de lo que realmente le está pasando alrededor y así disfrutar esta vida que hasta cierto grado se vuelve corta gracias con esto les digo no mezclen el amor con el trabajo no se busquen dolores de cabeza y si a la misma vez en el trabajo le tocan al corazón a usted pues deje el trabajo a un lado y siga su corazón muchas gracias los quiero mucho chau